La Casa de la Marquesita alberga un jardín y ofrece alojamiento apto para mascotas en Almagro. Ciudad Real está a 22 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos cuentan con zona de estar con televisión de pantalla plana, reproductor de CD y reproductor de DVD. También incluyen baño privado con bañera y diagonal o ducha y cocina con horno y microondas. Algunos tienen terraza y diagonal o balcón con vistas al jardín o a la ciudad. La Casa de la Marquesita también cuenta con solarium. A 32 kilómetros de la Casa de la Marquesita están Valdepeñas y Manzanares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.